Y de Armando Manzanera, otro clásico, en estilo Sáenz. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, y perderte después. Quiero tenerte en el ser, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana, yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, a perderte después. Que tengo miedo a perderte, a perderte después, a perderte después.